¿Qué es Sportsmanager? Sportsmanager es una solución muy transversal, que al final dota de una tecnología muy innovadora a cualquier empresa que tenga vendedores en la calle, ayudándoles a ser mucho más eficientes cuando hacen su gestión diaria y al mismo tiempo a las compañías que tengan información sobre la actividad comercial y poder mejorar la implantación de sus estrategias comerciales. Bueno, nosotros de hecho llevamos varias ediciones estando aquí, y bueno, pues ha supuesto una apertura al resto de mercados y la posibilidad de conocer otras empresas españolas que están trabajando en la línea de la innovación y sobre todo compañías extranjeras que quieren invertir en España, en productos españoles, y luego encontrar partners para mejorar nuestra distribución internacional.